¿Qué tal amigos? Vemos ahora estas zapatillas Nike SB, modelo Satire en tono plomo, hecha en gamusa o ante, vean el diseño de la puntera, una costura acá en el borde, el logo bordado en color turquesa y en la parte del talón tiene un elemento que superpone a la gamusa de textil, ¿sí? El interno ligeramente acolchado en tono negro, textil, hecha en Indonesia, ¿sí? Vemos la plantilla con el logo de Nike SB, la plantilla, vamos a ver si se puede remover, bueno creo que no lo puedo hacer aquí pero ya está, es removible y el interno es remallado, vamos a darle una vuelta al producto, vean Nike SB con suelo vulcanizada y la parte del bottom de la suelo es tono negro, ahí está, bien con los diseños en zig zag, ¿verdad? Zapatillas Nike SB para skateboard disponibles en el estatus web neodeporte.com.p